Gloria a Dios Cristo es la roca incomovible Otro año de aniversario con Cristo Jesús Otro año de victoria con Cristo Jesús Aplauso al grupo juvenil Cristo es la roca incomovible Gloria a Dios Venga los aplausos Más fuerte hermanos Más fuerte, más fuerte Para animar al grupo juvenil Cristo es la roca incomovible Más fuerte y a su nombre Y los jóvenes invitados Y a su nombre Más fuerte y a su nombre Gloria a Dios Hermanos Kikotik hermanos En esta preciosa Hora, tarde y noche Verdad En esta Preciosa hora hermanos Kikotik hermanos Desde la parroquia También a los hermanos Embajadores del Rey Gloria a Dios Kikotik hermanos En esta noche hermanos También También En esta Seguir adelante En las cosas de Dios Porque Siempre Con Perseguir Pero Con Continuar hermanos Saludos también A la hermana Norma Pelico Que el Señor La bendiga hermana Ánimo a seguir adelante Con Cristo Jesús También Que no Compartir la bendita Palabra de Dios En esta noche hermanos También Kikotik Guarari Me puede complacer Con dos cantos Escondido Está mi vida En Dios También El otro alabanza Si viene conmigo Alientas Mi fe Atentamente Miguel Huarchaj Kikotik Que no Bendecir Que hermanos Hermano Miguel También A nuestra Hermana Que Que Invitara Nuestra Hermana Manuela En la Hacienda Que Estad Unidos En la Que En la Hacienda Lucas Le Mal Dos Alabances Que Cantar De todo Corazón Una Alabanza Cada Ministerio Va Cantar Esta Hermosa Alabanza Con El Ministerio La Reina De Los Ángeles En Esta Preciosa Hora De La Noche Aplauso A Nuestra Madre La Virgen María Gloria Jesús Esta Hermosa Alabanza Muy Conocida Hermanos Porque Van a Cantar En Esta Noche Esta Hermosa Alabanza Que Nos Dice Yo Le Alabo Con El Corazón Y Yo Le Alabo Con Mi Voz Si Me Falta La Voz Yo Le Alabo Con Las Manos Si Me Falta Las Manos Y Yo Le Alabo Con Los Pies Y Si Me Falta Los Pies Que Dice Gloria Jesús Cantamos Esta Hermosa Alabanza Aleluya Usa Su Manita Hermano Vamos 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 Esta Cabanita A su Nombre A su Nombre Hermano Amor Si me valen lo que siento, yo le alabo con el alma Si me falta del alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Si me valen la labor, yo le alabo con las manos Si me valen las manos, yo le alabo con los pies Y si me valen los pies, yo le alabo con el alma Si me falta del alma ¡Usted lo gana! Es que ya me fui con él A su nombre Grupo Jumaní, a su nombre Yo quiero hablar con su manita Arriba, 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 arriba ¡Eso, qué bonita! Yo le alabo de corazón ¡Usted lo gana! Yo le alabo de corazón Yo le alabo con vos Si me valen la labor Yo le alabo con las manos Si me valen las manos Yo le alabo con los pies Y si me valen los pies Yo le alabo con el alma Si me valen la vida ¡Usted lo gana! 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 Yo le alabo con los pies Yo le alabo con los pies Y si me valen los pies Yo le alabo con mi alma Y si me valen la vida ¡Usted lo gana! 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 y ese grito de júbilo y ese grito de victoria venga los aplausos al grupo juvenil esto es la roca incomovible gloria a jesús hermanos una alabanza con el ministerio y alabanza se me fue el nombre embajadores del rey gloria a jesús cantamos esta hermosa alabanza escondido está mi vida en dios escondida está mi vida en él porque mi vida está confiado en él está confiado con cristo jesús y siempre que han confiar que sirve le dios hasta la ala ya más aplauso a cristo jesús en esta noche hermanos gloria a jesús aleluya porque mi vida que está confiada en ti señor aunque llegan momentos de luchas y pruebas pero confío en ti mi dios es solo tú tú eres grande escondido está mi vida en dios escondida está mi vida en él escondida está mi vida en él en él mi vida está muy segura mi vida en él de mi vida en él mi vida en él aquí en él mi vida está muy segura mi vida en día Y el diablo no lo puede tocar Oiga, el diablo no lo puede tocar Porque mi vida es tanto Porque mi vida en él El diablo no lo puede tocar No, 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 no El diablo no lo puede tocar ¿Por qué? Porque mi vida es más conocida en él Porque mi vida es más conocida en él En San Juan y en Fies lo dicen Y el diablo no lo viene para robar, matar y destruir Pero recuerda mi hermano Yo siempre que estará con nosotros Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en él Mi vida en él está muy segura Mi vida en Dios 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 está muy segura Escondido está mi vida Es palabra de tu gozo Escondido está muy segura Y el diablo no lo puede Oiga, joven señorita El diablo no lo puede El diablo no lo puede El diablo no lo puede Porque mi vida está escurrida en él Porque mi vida está escurrida en Dios 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 Y el diablo no puede Nuestra madre la Virgen María